Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el pie en el día que hayas hecho click De verdad muchísimas gracias por estar por aquí, hoy me apetece hacer una partida de tanque No sé por qué pero me apetece en estos momentos bastante y vamos a ello, vamos a ver qué tal No sé si lo he dicho, he hecho la de cola abierta, de hecho estoy, a ver, espérate aquí no Mientras entramos en el proceso he vuelto a conseguir, me se puso vale pero estuve a punto otra vez de bajar Pero he hecho dos partidas y he vuelto otra vez a subir, estaría súper bien y me sorprendería En cola abierta hacer, pues hacer eso, subir a por lo menos, que era oro o plata, no me acuerdo La plata, la plata, perdón, así que vamos a ver Bueno gente Yo Polín Me vais a forzar, me vais a forzar, verdad Me vais a forzar Me vais a forzar, sí señor, sí me vais a forzar No sé gente, no sé Tío, es que me gustaría bastante Reinhardt Pero es que Reinhardt me cuesta muchísimo Mira voy con, voy con Mauga Vamos a, por lo menos a empezar con él Vale, a ver, a ver cuál es Yo lo tengo súper fuerte, el, el, ah no, lo tengo bien Pues chico, no sé, se ve que me ha limpiado su oído Porque voy, escucho demasiado Vale, espérate que me estoy de, estoy demasiado, estoy demasiado fuerte Vale Vale, tienes que no puedo eh Yo no puedo Vale, un Reinhardt, oye gente Vale, voy un momento de elegir a, a este Así va Yo voy, estaría bien que hicieran justamente Una página que pudiera saber el counter que podemos hacer con cada uno No puedo, con este no puedo No puedo, no puedo A ver Si es que un Rothko, el Rothko no, no sé bien con qué tirarle Con qué tanque hacerlo Sé que con Ramatra podemos hacerlo Así que vamos a ver qué tal Pero es que no puedo Yo no puedo eh Vale Es que necesito entrar, necesito entrar, necesito Pararles el tiempo Y yo no puedo Y yo no puedo Porque Me han dejado todos mi equipo No han entrado ni uno Y lo estaba viendo en el otro lado Aquí haciendo tiempo yo extra Ok Vamos a ello gente Que susto me ha dado Vamos a ello gente Estoy escuchando al Rothko por aquí Yo no puedo eh Entra Vale Ay, ¿dónde está? No puedo Están junto a las dos ultis Tío Vamos, vamos Vamos Tío Tío La hemos conseguido eh Vale Vale Tío Me voy aquí A pelearme Con este Vale Vale Ahí Tío Me he cargado el Rothkat Por favor Coger el punto Tío Llego 4200 Venga Ahí está Menos mal Es que hay que Hay que ir a por el Rothkat Si no vamos a por el Rothkat Como me vienen a por mi No No conseguimos nada Es que hay que ir a por el Rothkat Es que no puedo eh Ay mierda Lo he puesto fatal No puedo eh No puedo eh Es que voy voy a por este Es que no puedo Es que no puedo Tío Mira dónde está mi equipo Ni No me siguen ninguno No me siguen ninguno Tío Ves que hay poca vida Ayúdame Vale Lo hemos conseguido Pero yo que voy detrás De todo el mundo Que me saco los ojos Cuando soy Eh De apoyo De verdad Cuando soy support Me saco todos los ojos A ver dónde está mi equipo Dónde está mi equipo Que Muchas veces fallas Claro Claro que fallas Vale 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 Voy Voy Que no puedo eh Epa Que me está tirando Por fuera No puede Es que ¿Veis? ¿Veis? Todo el equipo Contra mí Todo el equipo Todo el equipo Enemigo Contra el tanque Eso sí Tío 23 15 17 Y yo Y no llevamos Nada Tío Y estoy haciendo yo Más daño Que todos juntos No me lo puedo Ni creer Vale Vale Venga A ver Voy 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 Venga Venga Tío Hay que ir A por el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en todo Tenía que tirar un poco más Fuera No pasa No pasa nada Aguantamos 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 Por favor Agrupaos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tío Ven aquí Yo estoy aquí Venga Tío Vale Ahora sí Ahora sí Uff Tío 9600 Llevo casi igual Que el Rothkot Vale Nos va a hacer retroceder Tío No puedo Tío Madre mía Esa Esa está encarnizada Muy encarnizada Esta pelea Pero de todas maneras Me veo No sé No sé si es porque Es la segunda partida Que estoy jugando hoy Pero no sé A ver Me veo decente Pero bueno Vale Lo hemos conseguido Ay Mierda No lo he hecho bien Aguento Ahora sí Yo no puedo Yo no puedo Tío Es que me vieron Todos a por mí Vale Tío Venga Ahí está Ahí está Epa Por si acaso Por si acaso Socorrito 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 Vale Se va para allá Se va para allá No sé Encima Vamos a ganar Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Y ahí este viene Por Viene Viene A por A por intentar Coger el punto Tío 11.000 Solamente me ha ganado El El otro tanque Pero tío Ha costado Nos ha costado Nos ha costado Porque hemos empezado Perdiendo Pero Yo creo que Que un Counter Bastante Bien Contra Rotkot Es Es este Es el Se me ha ido el nombre Perdonadme No estoy fina Vale No estoy fina Ramatra Estoy No sé cómo estoy Ya os digo Esta partida No sé si es porque Es mi segunda Que la estoy haciendo En estos momentos Pero bueno Bueno Ay No Espérate 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 Quiero Quiero decir Que estoy a punto Bueno A punto estoy a la mitad Un poquito más de la mitad A ver si salgo de aquí Como consiga Esto Sacarlo Estas de aquí Tienen que estar Chupas Bueno Chupas Veremos A ver No sé yo Pero bueno Espero que hayáis Disfrutado De esta partida Con Ramatra Tratando como yo De jugarla De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Me ha dado algo De Sí Mira Ramatra Ramatra Bueno Es que he hecho Antes una de héroes Vale He hecho una de héroes Misteriosos Y ahora Y ahora pues Con este A ver Vamos a ver Ramatra Que Que Overwatch Nos ha hecho Esta Esta partida Es Este momento Destacado Es lo más Después son una Puñetera Patata seca Pero bueno Ahí está Vamos a ver Cual es el mejor Momento De Ramatra Ahí está Es satisfactorio Ha sido satisfactorio Porque aunque no hayamos hecho Todas 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 Nosotros Y que hemos contribuido A hacer Esos Skills Así que estoy Contenta Bueno pues gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao